Esa es una linda obra que se está haciendo en el Parque Industrial por acuerdo de frentistas, que es la pavimentación de la calle 7 o calle Santa Fe, todo dentro del Parque Industrial. Es una obra que va a demandar unos 3 o 4 meses más, seguramente, de ejecución. Se están haciendo, se dividió la calle, como es muy ancha la calzada, se dividió en 4 franjas. Se hizo ya casi terminando, está en la altura de Bonavent, la primera tramo que corresponde al lado norte. Estaríamos ejecutando ese, terminando de ejecutar ese y ya se está abriendo la segunda franja. Creo que es, además de decir que es importantísimo para todo el movimiento de camiones que tenemos en ese sector. Claro, eso es lo que te quería preguntar. Ahí hay acceso y egreso de camiones, especialmente en AFA. ¿Se está haciendo allí un hormigón importante para que no ceda, para que pueda resistir? Sí, por supuesto. Es una estructura distinta. Por suerte ya contábamos con varios años de un suelo consolidado ahí, que se había realizado una buena base, que se la está reforzando en la parte, sobre todo en la parte que está más al oeste, donde se la está reforzando, porque está el suelo un poco más flojo, que tenía más presencia de agua. Pero, bueno, va a ser una obra importantísima para el desarrollo del parque industrial. Sí, con lo que ya se había hecho, se va completando una estructura importante, y eso es fundamental para que el parque vaya teniendo otra dinámica, ¿no? Sí, todo el trabajo que ya se había hecho sobre lo que es calle 10, que te permitía la conexión directa a Ruta 9, y ahora a través de calle Los Piamonteses, que va a estar comunicada a la calle Santa Fe, y con callerías totalmente pavimentadas. Es una estructura que le va a dar una muy buena movilidad dentro del parque. Estamos viendo mucho movimiento allí en la zona de calle Lardizábal, con algunos arreglos importantes, y hay otros sectores que están ustedes interviniendo, ¿no? Sí, la reparación de baches es permanente, excepto en algún momento que se ha interrumpido por roturas de maquinaria, sobre todo del martillo, que es el caballito de batalla que necesitamos para este tipo de trabajos. Pero sí, son muchos lugares que tenemos, principalmente por hundimientos, y que es una continua reparación. Ahora se ha procedido a reparar Lardizábal, que es una calle muy transitada, que teníamos algunos desperfectos ahí, en el sector entre la plaza, en lo que es calle España y lo que es calle Perú, digamos, la continuación de Perú, de este lado, la 9 de julio, se ha trabajado sobre todo ese sector. Y se están haciendo algunas intervenciones, aprovechamos también, en sectores con movilidad, que es frenar un poco la velocidad sobre esa misma arteria, y que se ha intervenido lo que es calle Lardizábal y Tucumán. Es una buena intervención ahí, como para reducir y aminorar la velocidad del tránsito. O sea, que es una linda intervención que se está haciendo ahí. Bueno, me decías que en el barrio sur, también en otros sectores, donde se está haciendo obras importantes. Barrio sur, sí, barrio sur, continuamos con lo que es la pavimentación de Ceballos, a la altura del CAN, entre Chile y Rafael Núñez, se está terminando de pavimentar hoy. Ese tramo después quedaría entre Rafael Núñez y de Anfunes. Nos queda, estamos haciendo el cordón cuneta en el sector de calle de Anfunes, hacia la escuela Proa, es una muy linda obra también. También unas obras de desagües ahí en ese sector. Se está haciendo iluminación con la gente de dirección de servicios, iluminación en calle Perú y en calle Uruguay, que estaba faltando. También es una linda obra. Porque le damos al barrio sur, tenía muchas arterias sin iluminación. O con la clásica, digamos, iluminación de media calle, sobre la mitad de la calle. Hoy estamos trabajando, colocando tres columnas por calle, con todas las iluminarias, está transformando toda lo que es la estructura de iluminación del barrio sur. Y, bueno, se están haciendo algunas obras de limpieza de desagüe también en lo que es el barrio sur, sobre todo en lo que es la calle La Prida, que había algunas complicaciones de un viejo desagüe que estaba completamente tapado y con algunas obstrucciones muy grandes. Hablando de la escuela Proa, ayer se sortearon los terrenos, los 33, en colegiales del sur. Ahí el municipio tendría que empezar a hacer los proyectos de infraestructura, ¿no? Sí, ya tenemos los proyectos realizados. Ahora tengo que hacer lo que es la actualización de precios, porque esos proyectos los habíamos hecho hace dos o tres meses atrás. Vamos a hacer la actualización de precios y seguramente estaremos llamando ya para alguna de esas obras. Pero eso es muy lindo, la sorpresa fue mucha gente interesada. Es un sector que está cambiando muchísimo. Dejó de ser el fondo de la ciudad, digo, para en un futuro próximo ser una puerta más de acceso a la ciudad de ese sector. Y va a tener una transformación muy linda. Hablando de limpieza y desagües, vimos algunas retro trabajando en la zona de la rotonda de Bertote y Bogleón, allí en Ruta 9 y la intersección a la autopista. Han sacado mucha tierra, vimos basura, es decir, ¿se ha nivelado eso después de la gran lluvia? Lo que hicimos durante el periodo de la gran lluvia fue un ensanche de lo que es desde Bertote hacia el norte sobre la avenida Circunvalación, un ensanche del desagüe. Y la semana pasada se hizo un repaso de limpieza sobre la cuneta norte de la Ruta 9 en el sector de donde están estas fábricas. Pero hay un proyecto de hacer una obra del otro lado, del lado sur, para mejorar todo lo que es el desagüe donde está Tecmacor, donde está Pistelli, donde está la quinta de los Contigiani, ese sector merece, no merece, sino que necesita un desagüe nuevo que iría a desembocar sobre Simón Bolívar. Y se conectaría con todo el otro desagüe que está por calle 20, que también necesita un repaso y un reacomodamiento de niveles. ¿Eso sería cielo abierto o entubado? Hay partes que tendría que ir entubado y otro tramo a cielo abierto. Esta parte de Bertote, de la cual hablábamos recién, ¿hay posibilidad de que se entube eso en un tiempo para que no tenga este problema de tanto sedimento, de tanta basura? Bueno, ese es el que va con el proyecto de transformación de Ruta 9. El día que se haga esa transformación, sí va totalmente entubado del lado norte. Hoy inmediatamente no, no por una cuestión de desarrollo de otros sectores de desagües que son mucho más urgentes, como el de la Villa y Calle Constituyente, por ejemplo, que tenemos que hacer cordón cuneta, entonces Constituyente y Jerónimo Luis Cabrera, que hay un desagüe a cielo abierto, necesitamos entubarlo de manera urgente. Lo mismo otro tramo que está a cielo abierto sobre calle Córdoba, que también necesitamos entubarlo urgente, estas son las prioridades que tenemos para poder terminar con todas las obras de cordón cuneta de ese sector.